Ensalada caprese de frutos rojos. Para comenzar, tostaremos ligeramente los piñones en el microondas, en intervalos de unos 3 minutos y a potencia media. Poquito a poquito, para no quemarlos, que no son baratos. Aparte, en el vaso americano, metemos la albahaca fresca, el ajo, un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y un chorrito del suelo de la mozzarella. ¡Ojo a este truco! Lo trituramos muy fino. Por otro lado, escaldaremos la piel de los tomates con un soplete de cocina, para que también cojan un saborcito a tostado. Pelamos los tomates y los sazonamos con sal en escamas. Vertemos el pesto sobre ellos y mezclamos bien para que se empapen de su color y de su sabor. Para emplatar, servimos los tomates en el plato, bien repartidos, y ponemos trocitos de mozzarella a pellizcos, que es un corte así como más rústico. Agregamos los piñones tostados, aún calentitos, y ahora los frutos rojos, unas aceitunas negras del Bajo Aragón, unas cucharadas de pesto y unos brotes tiernos de albahaca fresca. ¡Vale! ¡Ya está listo para disfrutar este plato lleno de luz y de color! ¡Buen provecho!